Señorita, venga acá, tengo deseo de hablar Usted no sabe que la pienso y cada vez que la veo Quiero rogarle un beso Señorita, venga acá, no se haga de rogar Señorita, venga acá, no se haga de rogar Venga acá, no se haga de rogar Usted no sabe que la pienso y cada vez que la pienso Usted no sabe que la pienso y cada vez que la pienso Señorita, te miento, perdí la noción del tiempo Yo que estaba solterita, no pensaba en eso Ahora estoy obsesionado, no me hagas que es otra cosa Empezar su lindos labios y poder morder su dedo Señorita, venga acá, no se haga de rogar Señorita, venga acá, no se haga de rogar Y me hagas que es otra cosa Señorita, venga acá, no se haga de rogar Señorita déjeme probar un poco que su cuerpo a mi me cita Señorita no quisiera desnudarme y comer mi delantería Señorita déjeme probar un poco que su cuerpo a mi me cita Señorita déjeme probar un poco que su cuerpo a mi me cita Señorita déjeme probar un poco que su cuerpo a mi me cita Señorita déjeme probar un poco que su cuerpo a mi me cita Señorita déjeme probar un poco que su cuerpo a mi me cita Señorita déjeme probar un poco que su cuerpo a mi me cita Señorita déjeme probar un poco que su cuerpo a mi me cita Señorita usted sabe que el hambre en verdad la necesita Señorita déjese secuestrar la suerte por la mañanita Déjese desnudar, se haga esperar No tengas miedo de lo que pueda pasar Yo soy cómpe y tú eres mi desnudar Y en la noche lo vamos a hacer Señorita usted sabe que el hambre en verdad la necesita Señorita déjese secuestrar la suerte por la mañanita